Ya que estamos de cara a las elecciones, pues, ¿qué es lo que se está tratando en el Congreso mexicano? Que es, digamos, el reducto de la confrontación entre Morena y sus partidos atláteres. Y lo que hay de oposición, ha habido mucha especulación sobre quién es realmente opositor a Morena. O más bien dicho, quién realmente es opositor a López Obrador. Que si Movimiento Ciudadano es parte de un esquema ahí por debajo de la mesa, que en realidad apoya a López Obrador, que si le están haciendo el caldo gordo para que en lugares en donde hay la debilidad de Morena llegue Movimiento Ciudadano y gane. Pero, en fin, en esto de las coaliciones y los grupos y los subgrupúsculos, pues siempre hay dudas y Roberto José Pacheco nos tiene lo que está pasando ahí. Mi estimado Ferriz de Contes, saludo con mucho gusto, muy buenos días. Buenas tardes, es el 10 de mayo del 2021. Bueno, pues efectivamente, Pedro, la diputación banista en la Cámara de Diputados, obviamente, con Carlos Romero Hicks, bueno, él es el coordinador, advierte que las elecciones, pues deben de estar por encima de cualquier interés particular o capricho de las políticas. Dice el coordinador parlamentario que urge poner un hastaquillo de la autoridad electoral que desacredita de antemano la vigilancia y, sobre todo, Pedro, la credibilidad del proceso democrático más importante que haya vivido nuestro país. Y añade en sus argumentos Romero Hicks que no debe tirarse a la basura la autoridad del INE que ha comprobado su apego a la ley con el cumplimiento de los principios constitucionales para toda elección. Es decir, debe haber certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Y denuncia la investida de como nunca ha llevado a cabo el gobierno federal y el partido que sostenta como mayoritario sin pruebas reales o bases legales. Y esto no es para menos, Pedro. Dice el político guanajuatense que en más de 30 años de la apertura política que permitió seis reformas y la ciudadanización de los procesos electorales, jamás habíamos visto este golpeteo oficial a la autoridad electoral. Más allá de los intereses particulares y las decisiones en contra de algún partido, el INE sigue vigente, tan vigente como que no hay que olvidar el respeto al voto que permitió al propio presidente López Obrador ser reconocido en las elecciones del 2018. Por eso dice el político guanajuatense que México debe tener cuidado, ojo, cuidado de este tipo de maniobras electoreras, de descalificación más allá de no tener las bases, tampoco menciona las alternativas o soluciones que buscarían, como dicen, regresar a las elecciones organizadas y controladas por el gobierno. Bueno, ya tendríamos quien podría organizarlas, Manuel Barclay. Bueno, no hay justificación, Pedro, para el embate contra el INE y simultáneamente contra los organismos autónomos, que son los contrapesos de este gobierno federal. Y bueno, el INE es como el nazareno de la política nacional. Pedro, mi reporte. Gracias por tu reporte.